Hola a todos chavales y bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo Y hoy como bien veis en el título, como bien veis en la miniatura Vuelve a una de las series que muchos me diéis a lo largo de los años Cuando llegan estas fechas Y es regalándole cosas a mi hermano Como bien sabéis, ahora vienen épocas de navidad Vienen épocas de reyes aquí en España Y vienen épocas donde toca regalar Así que hoy es el día en el que a mi Me toca personalmente ir a comprar los regalos a mi hermano La última vez que hicimos este vídeo fue hace dos años El año pasado no lo hicimos Simplemente porque se nos pasó la fecha y no lo hicimos el vídeo Creo que tampoco nos regalamos nada Completamente sincero hablando Así que este año hemos propuesto hacerlo de nuevo Enseñaros a vosotros como compramos los regalos Y como se los damos Así que me va a venir a buscar mi amigo Adri Me va a llevar en coche, vamos a ir para Barcelona Y vamos a comprarle los regalos Que sinceramente tengo un par de ideas pensadas en la cabeza Pero cada año es más complicado regalarnos cosas Porque cuando necesitamos algo nos lo compramos sin más Entonces realmente ahora mismo a la hora de regalar No sé qué regalarle O sea, antiguamente comprar ropa era lo fácil Ahora ya con la marca de ropa Regalar ropa es una tontería Entonces a ver cómo coño lo hago yo Para comprarle a él ericosas Que le vayan a hacer ilusión Que no se espere Y que luego sean útiles Así que dicho esto Nos vamos para Barcelona Nos vamos para el centro Y vamos a ver qué le compramos al enano Reventad el botón de likes Suscribíos a todos los que no estéis suscritos Porque si veo que os sigue gustando mucho la serie No solo Eri me lo va a devolver a mí el regalo Que solo faltaría, ¿no? Ya que yo le regalo que me regalase él Sino que si veo que tenéis mucho apoyo estos vídeos Podemos hacerlo con Aline y Dafne, ¿no? Un día que vayamos Erick y yo Y le compremos cosas a Aline y Dafne Depende de vosotros Así que reventad el botón de likes Y suscribíos a todos los que no estéis suscritos Que sé que sois muchos Vamos ¡200.000 likes! Vale, ya estamos en Barcelona Primera de las paradas Como a veces es habitual Vamos a comprar una cosa Que ni tanto Erick ni como yo necesitamos Pero va a ser bulto Va a ser barato Y va a ser gracioso ¡Hola! Así que vamos a entrar aquí A la tienda estaba aquí A comprar un jugo de estos Que se juega cuando invitas a gente a casa Y quieres incubar librarte Esto a mi hermano le va a hacer muchísima ilusión Pillar Que pueden ser muy interesantes Creo que podemos hacerle un conjunto Para que se lo ponga a finalizar este vídeo También es eso que estás charca Estoy muy metido en el papel, chavales No hay quien me baje de este puto barco Sería 48 euros Perfecto Una compra realizada Erick, prepárate Se vienen regalos chulos Estamos ahora mismo rodeados de calles Donde por ejemplo aquí York, Gucci Se acabó eso Porque ahora vestimos auténtica mierda Auténtica grasa Ahora vestimos fake coat Porque vamos a comprar fuera Si tenemos lo mejor A ver tendrías que haber pegado un gapo aquí A la perla Siguiente regalo para Erick este año Esta pedazo de casa De 2.400.000 euros Donde bueno Podemos jugar al pilla pilla Y podrá No sé Hacer lo que quiera Ahora luego entro compro Ahí dentro no me dejan grabar Por lo que no vais a poder ver Como lo hago Pero ese es el siguiente regalo No, no Que esperas Que esperas Que te aplaudan Siguiente parada No sé si aquí sacaremos algo Pero es una tienda De bambas Así De strip Que sale mucho el tiktok Así que vamos a ver Que esta piel Estas están muy guapas Estas tienen la talla Sí Estas me gustan Sí Estas le van a molar No, Erick Cumplimos o no, Erick Pedazo de cerdo Guarro asqueroso Vale, ya lo sabéis Grasa pura, eh Dos bambas En total han sido 422 creo 420 Sí que tengo que decir Y hay que ser realista Una Nos las han regalado Cosa que Lo agradezco mucho A la gente de aquí Hemos grabado contenido chulo También para sus perfiles Así que seguidlo Seguimos Más regalitos Así que vamos a ir Por cierto No os he dicho nada Pero estamos dejando las cosas Porque otra cosa no Pero esto pesa una barbaridad Uy, uy, uy Que me lo pago No hace gracia, ¿no? Qué mala pinta, tú ¡Upa! No es importante Toda la gente que viene a Barcelona Gente suicida Que de repente se pone aquí En medio de la calle Hace fotos Como esa señora de allí O sea, esto no está bien O sea, hay que cruzar Cuando está en verde Esto no está hecho Para que te vayas a hacer fotos Pero luego se muere uno Y lloramos todos Generalitat de Cataluña Vale, chavales Comprada ahora Puede ser completamente realista Con vosotros Es una cosa que necesitamos los dos Y aparte es una compra subliminal Porque si me sale esta compra A él se le va a aparecer en la cabeza Una cosa Que los dos necesitamos también Y podemos ganar todos Tú también Mira, Eric Esta 10.000 pavos Esta no nos vendríamos Eric Yo tampoco, tío ¿Alguien sabe de cámaras? ¿Por qué vale 1.000 pavos eso? 10.000 Eso, 10.000 pavos Si alguien sabe Que me lo escriba en los comentarios Que hace también grabación interna En cuanto aparte de grabarlo en la cámara Te está grabando internamente Y te estás haciendo una copia de seguridad Por si acaso ¿Cuánto crees que vale? Eh, no sé 2.50 3.50 Eric, entiende el mensaje Me cago en la puta Entiende el mensaje Una compra más Una compra cara además Pero reitero Obviamente a él le va a hacer ilusión Porque también le va a venir muy bien Para grabar cosas con Facebook Que siempre necesita mejorar un poco la calidad Ya que esos vídeos son más profesionales Y yo creo que esto lo va a utilizar Mucho más que nosotros Dentro que nosotros lo vamos a utilizar mucho Así que ahora vamos un poco más A cosas que le vayan a venir bien a él Hasta allá, tío Esa que eres Mira, mira Una foto, tío ¿Cómo se regalan los reyes? En verdad Es con los regalos 119 batería para el móvil de Eric ¿Por qué? Porque aparece que no Se nos acaba mucho la batería durante el día Así que te puedes comprar otra más barata Y tal Te preocupa mucho Y esto al final lo dejas pegado Y te dura un día entero ¿Al juego? Este es de 100 Hay de 150 Ese De 150 Ya tengo el robot soldado El robot normal Y ahora el negro Estamos haciendo un equipazo de robots Que flipa Lo tenemos 100 euros No veas cómo está la inflación, nene Cada día vale más La colonia y todo Madre No veas cómo está la inflación ¿No se te ha ocurrido una mejor, tío? Bueno, Eric Sabemos que este balonal ¡Uh! Así que un Satifier Pro 2 Con gominolas Soy capaz de hacerlo, eh 10 por 100, bro No, coño Le voy a pillar café Un mes ¡Dios! 30 napazos, chaval Me gusta la inflación 30 napazos Ni un café No sé qué la raíz Y se marchó Chicos La única compra aquí va a ser Café O sea, me he llevado café Faltaría un regalo El cual he intentado comprar aquí Pero no está presencial He intentado que me digan Si en alguna tienda cercana Para ir en coche Podría comprarlo Me han dicho que no Así que va a ser un regalo Que tenga que comprar online Así que os vais a enterar De este último regalo Cuando se los enseñe todos al Eric Va a ser una sorpresa Para él Y para vosotros Así que el momento de Guardar todos los regalos en el coche Ir a casa Y dárselos a Eric Chavales No me he podido ir a casa Sin antes ver la zona Que tiene ahora mismo Adidas En Barcelona Donde están todas las camisetas De los equipos de la Kings Y donde obviamente Tengo que hacer cosas Con este proyecto avance Va a tener que trabajar por el equipo Estos dos los respeto Porque por lo menos Se han ganado algo Pues eso los respeto Chicos Acabo de conocer Al tío que se encarga de todo esto Ya le he echado bronca Ya le he dicho que esto no puede ser Que este equipo no ha empatado a nadie Va afuera Y me ha dado Y me ha dado un dato muy curioso Está más vendida Esta igual más Igual más Postolet Son datos Son datos Yo lo dejo para ir Son datos Chavales Ya estamos en casa Ya he vuelto con todo Ya está todo envuelto Me lo mandé a María Dolores María Dolores me lo ha traído Y aquí lo tenemos Todos los regalinchis Todos los regalos para Eric Están aquí Así que Eric Es momento de que bajes Por favor A ver quiero su primera reacción Al ver los bultos Hay petits Hay grats ¿Te pueden gustar más O te pueden gustar menos? A lo mejor lo pequeñito Vale mucho más Lo grande A lo mejor ninguno vale mucho Porque aquí el tamaño no importa Lo que importa es la calidad El movimiento ¿no? La he dicho a calidad Porque todo lo transmite Siempre a lo mismo Estás enfermo tío Falta patroclo Dinero Regalos Amor Vida Decides tú el orden Decido yo el orden Claro el orden lo decidí Bueno a ver empiezo yo Empiezo yo diciendo el orden El orden lo decidí Al que lo compraba Empiezo yo Primero ve los ordenes Eh Eh Tiene como que pesa un... Tiene como bolas esto Yo tengo que jugar un poco Ust No me lo puedo Jejejeje 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 Veis que pico de euros Digo Una mierda Una mierda ¿Sabes lo que me ha costado? Cuanto Te me ha costado así 40 pavos este café 37 pavos Esta de coña No no te lo digo totalmente Estas de coña De Loggi Eh Mandar un café vale No 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 Te lo juro He ido y busqué el puto café más caro Para que tengas café gourmet O sea esto Esto tiene que ser bro Ya que con el café soy un poco exquisito ¿Sabes de dónde lo he sacado? Me fui al puto me llama Y ahí tiene la sección de los mejores cafés Dentro de todos esos que hay ahí El más caro Este es el más caro Bueno ahí lo pone Espreso gourmet Si alguien del departamento de De Loggi Está viendo esto Que sepa que nos puede mandar café Es más nuestra cafetera Me ha gustado Me ha gustado Bueno vale Hay que decir que es un regalo compartido Callao La verdad que los regalos que intento hacer Son para las cosas que va No no Ah De vuelta ¿no? No no de vuelta De verdadera vuelta Seguimos Ojo Tarjeta SD No no Este regalo ¿Un tabagochi? Este regalo No 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 Este regalo viene Seguido de otra cosa Que verás más adelante No serán unos pendientes Guau Esto parece un producto Apple Efectivamente ¿Qué coño es esto? Esto para el conector de Conector de Un adaptador Un adaptador Es un adaptador Clavija de iPhone Audio Bueno el hecho de que no le tenemos Algo por casa Pero me ha perdido Pero me cure de espanto Adaptador Y este claro Va seguido de algo No pero eso de algo Ya lo verás más adelante Ah vale Eso te lo dejo ahí Vale Un adaptador Palush Palush No zapatillas Que guapa Zapatillas de novedad tío Zapatillas de gris Que guapa bro Están guapas o no Están increíbles Increíbles Me las voy a poner No me las puedo poner Porque te voy a cortar Como una tijera Vale Vamos a seguir Guau Pero escucha Si me ve Allá por donde voy Se va a escuchar el paso Es increíble Toma 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 Este te va a gustar mucho Este me va a gustar Este te va a gustar De mesa o algo Este tiene mitad Uy he escuchado Bolas Pesa La verdad que pesa Fue el primero que compré Y que yo creo que con esto ya Ah no sabía Lo sabía Lo sabía Pero pucha este billar Como se monta Es el típico regalo Que cuando lo compras No lo ves 64 centímetros de largo Un billar Regalado Muy guapo Muy bien Este Vale Toca este Estamos tirando A las cosas light Calcetinacos Claro Para combinarlo Para combinarlo Calcetinacos Van a dar un pambi Ahora ver que momento Que decidas Esta caja o esta Vamos con esta Esa primero Vamos con esta Parece bolsita Como de lujo Si Store A mucha gente Le habrá salido un tiktok Así que yo creo Que esto lo que tiene que ser Son las pambates manuales Vamos a ver Encima hay que decir Que hizo un tiktok Un chico Si Y claro Lo subió ayer Y hizo spoiler Entonces te dije Me mandó el tiktok Y me dijo No lo veas Uy 220 No he visto que No he visto No he visto No he visto Yo creo que No he visto Yo lo que puedo intuir Es 220 euros Nike O Jordan Low O iPhone Ah Dan Chocolate No es Cacao Están guapas Están guapas Yo creo que Nosotros vestimos Tío Así que quedan De puta madre Están guapas Si Están jugonas Ahí está ¿Te molan? Están guapas Está brutal Fácil de combinar De 1 al 10 De 1 al 10 Están guapas Están guapas Estoy acertando Una cosa que a lo mejor No te hace mucha ilusión Están guapas Una cosa que a lo mejor No te hace mucha ilusión O sea que la has comprado No, no, no Es una cosa para ti Que a lo mejor No te hace mucha ilusión De primera Pero sé que esto Que le voy a dar uso Lo vas a dar uso Eso lo han cargado Este que se engancha ¿No? Es Guap Mola Están guapas La verdad que Es lo típico Es lo típico Que no comprarías Pero sabes que Guapas Pero esto está caro Esto está caro Esto que te ha costado Mínimo 50, 60 pavos Esto está caro ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dímelo Es caro 100 euros No veas cómo está la inflación Nene 100 lagartos Gente 100 lagartos Ahora dentro de no mucho Viene la Olocopa Si todo va bien Eric y yo vamos a ir a la Olocopa Vamos a grabar las cosas Como las grabamos nosotros Esto es imprescindible Esto es imprescindible Es más Si nos va bien Compraremos uno para cada uno Mola, eh Vale Me ha molado esto Vale, pasamos Quédate, chavales Dime el orden Tira este Guap Pesa también, eh Este pesa ¡Pum! ¡Uuuh! Esta sí La negra Esta sí La negra ¿Negra? Esta es la La chetada de la De la que tú usas Tengo una pedazo de colección De estos chavales No es que la voy a enseñar No, no, huélela Huélela ¡Uuuh! Si se queda, eh No, no, que esta es la fuerte ¡Uuuh! Va a estar acertando Soy la bestia ¡SOY LA BESTIA! Tengo una fucking familia Mira, mira, mira La chica La chica El chico grande El chico grande negro Y el hijo Militar El hijo militar Vale, esto es una edición especial O sea, flipas Para decirlo el lego O sea, 100 pavos Vamos a ir a esto ¡Ah! Ya sé lo que son las chanclas ¿De qué color será? O marrón O la gris oscuro ¿Sabes que nunca me las he probado? Nunca me las he probado Pues le pedí talla Dicen que son dope de poca Por eso te las he pillado Le pedí talla Y me dice Aquí pasa Del 38 al 42 Y talla pequeño ¿Es clave? Sí, sí Perfecto Perfecta ¡Uuuu! ¿Acierto? ¡Acierto, loco, eh! Están guapas Están pagando 200 pavos o más Sí, sí Por eso digo Y tengo que decir Muchas gracias a la gente de C-Store Las otras que te di O sea, yo iba a pagar las dos Y me dijeron No, unas te las regalamos ¡Sí! Y las otras me las regalaron Vale, ahora esto ¡Guau! ¡Guau! Es el último, ¿no? Esto Bueno, hay otro Hay otro Pero no te lo puedo dar presencial Tenía un regalazo Que te quería comprar Que te iba a flipar Exagerado Pero me lo has enseñado algo Sí, fui a tres tiendas Todas he gotado O sea, he gotado, ¿no? Esto Tengo high No, no, esto Ahora que lo veas vas a decir ¡Guau! ¡Guau! Yo creo que no tengo una cosa Esto Que tú vas a ver ahora Sí Cuesta 350 pavos ¡Mi caguela! No me va a tirar Que no te espera lo que es ¿De dónde he visto? Ah, el naranja de esquí Vale, no, no sé lo que es ¡Uuuu! Durísimo Durísimo los micrófonos, ¿eh? O sea, esto Te va a servir Tanto para grabar aquí Cuando grabemos cosas en el exterior Cuando grabes tú ¡Guau! Ya ves Esto es la bomba, ¿eh? Y de ahí esto Esto se necesita Esto lo necesitas Para que si lo grabas con el móvil Conectarlo en el adaptador directo este O si grabas con micro se conecta Esto bomba, chavales Pero bomba Pero ya no para nosotros Sino para vosotros que veis los vídeos, ¿eh? Y fui al mismo sitio en un hombre Sí Y ahora El que no me puedes dar El que no te puedo dar Porque yo te voy a dar Fui a tres tiendas diferentes Vas a estar un tiempo enfermo Sí Tres Dos Uno PES ¡Hostia! PES 5 portas Guau, no, no, no Aquí sí que la hemos liado PS5 portas Aquí sí que la hemos liado Esto es una barra rosa O sea, voy a estar 25-8 jugando al Call of Duty ¿Pero sabes cómo funciona esto? Pues bueno, conectas a la Play Correcto Puedes jugar donde sea Sí O sea, te lo juro que fui al media mar ¿No has estado en ningún lado? Tío He tenido que pedir reservas Porque no se puede O sea, yo no puedo ahora mismo ir y comprarlo online Y que me lo envíen Es imposible O sea, tienes que pedir reservas, pagar Y cuando haya disponibilidad Te lo envían O sea, que lo has pagado ¿Y cuánto vale ese cacharro? Doscientos ochenta Creo que era El Diabolo ¡El Diablo! Estos son los regalos series Me ha molado, eh Va a estar difícil de superar, eh Sobre todo porque no había un factor de sorpresa Que no esperabas Yo creo Que lo que más te ha gustado Que no te esperabas Sin duda alguna O sea, porque has escuchado las bolas Y lo del billar te ha Ya, ya que ha hecho incursión Yo creo que las chanclas Están moladas mucho Sí, las chanclas Les voy a dar mucho Ahora no Porque hace un frío Que te cagas Pero las chanclas Están moladas muchísimo Pero para verano Me vienen de locos La colonia negra Es que además la necesitaba O sea, me lo iba a comprar yo Y esto Sí que lo tenía fijo Y esto Esto le va a dar utilidad Él por su lado Y yo por el Bueno, ni nosotros Por el nuestro Pues ahí Espero que te haya gustado Los regalos Me han gustado mucho ¿Qué notas le pones? Como siempre Notas Uff Están guapas Ocho con ocho Ocho con ocho Ocho con ocho Ocho con ocho Porque sé que es difícil Regalarnos cosas Tengo una lista apuntada De lo que te voy a regalar Ah, que verdad Que no yo has estudiado Creo que puedo A ver, estudiadísimo No, pero A mí durante el día Pues me van ocurriendo cosas Ya sabéis Lo que os he dicho Justo al principio del vídeo Falta la segunda parte Que él me regala a mí Pero sobre todo Depende de vosotros Si reventéis el botón de la iso Suscribís Que hagamos una tercera Con Alain y Dafne Así que Se nos vuelven locos Los chavales ¿Dónde vas? Así que Depende de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Feliz Navidad Felices fiestas a todos Disfrutar con la familia Que es lo más importante del mundo No viváis muy bueno Podéis beber alcohol Si oís alcohol No cojáis el coche Y nos vemos Dale like Suscribíos Y genera a vuestros familia Chau 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 Es el FLAV Tío Venga con Buye El rap y el fútbol Es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes En Youtube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Y no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico